Este 2018 se ha realizado la cimentación de los edificios más emblemáticos del nuevo Aeropuerto Internacional de México. Se construirán dos centros de servicios, Central Utility Plan, CUP por sus siglas en inglés, que brindarán atención a los distintos edificios. Destacan los sistemas de alumbrado, energía regulada, aire acondicionado, tanques de agua tratada y potable, combustibles, entre otros. En la base de la torre de control se construye el edificio de servicios de dos niveles. El primero ya cuenta con los muros divisorios y la loza superior, y se inició con la instalación de los servicios eléctricos, sanitarios e hidráulicos. El fuste será la estructura principal de la torre. Está por iniciar el izaje de los ocho bloques que componen los 90 metros de altura totales de la nueva torre de control. Después de un año de consolidación y detallados estudios de geotecnia, respaldados por el Instituto de Ingeniería de la UNAM, el terreno está listo para recibir el pavimento de las pistas 2 y 3. Este proceso iniciará en las próximas semanas con el retiro del material de precarga para posteriormente renivelar el suelo y comenzar la construcción de la base cimentada de cada pista. La otra parte del basalto servirá para la precarga en pista 6. Paralelo a la construcción de las pistas 2, 3 y 6, se desarrolla un megaplan hidráulico que prevenga inundaciones en el nuevo aeropuerto. Este sistema consiste en colectores para los escurrimientos superficiales del edificio terminal, pistas, centro de transporte terrestre y de la torre de control. Este drenaje pluvial de más de 45 kilómetros de longitud diseñado para captar hasta 55 metros cúbicos de agua por segundo, mismos que descargarán en el nuevo túnel Dren General del Valle. La cimentación del Centro Intermodal de Transporte Terrestre se compone de 230 losas de 400 metros cuadrados cada una. Esta construcción exclusiva tendrá más de 85.000 metros cuadrados de superficie, integrados en una estructura arquitectónica con aspecto monolítico. La cimentación del viaducto se compone con la construcción de 92 megalosas que varían de 1.600 a 2.000 metros cuadrados. Esta vía permitirá la llegada de vehículos y transporte público a la nueva terminal. Estamos en la etapa final de cimentación de las 865 losas que cubren 312.000 metros cuadrados de la nueva terminal. Hasta el momento se han construido 846 de 865. Ha iniciado la construcción del muro perimetral que delimitará el edificio terminal. Este muro tendrá una altura de 3 metros y 6 kilómetros de longitud. Paralelamente se ensamblan los marcos estructurales constituidos por más de 9.000 columnas de acero que conformarán el primer nivel de los cuatro proyectados del edificio terminal. Los ingenieros responsables se enfrentan ahora a otra titánica tarea, edificar las cinco plataformas. Estas grandes planchas de asfalto tendrán diferentes funciones, embarque y desembarque, abastecimiento de combustible, servicios de soporte aéreo para los aviones y tripulación, además de la plataforma de carga. Una de las innovaciones constructivas de este nuevo aeropuerto son los elementos estructurales denominados foniles. Posterior al armado de foniles, se construirá la estructura espacial, que es la cubierta del edificio, conformada por una estructura 3D y otra elaborada con perfil tubular, que dará el toque estético al edificio. El proyecto contempla 21 foniles, de los cuales 10 ya emergen de la loza de cimentación. Estas colosales estructuras de 45 metros de alto serán reconocidas a nivel mundial por el uso de recursos naturales para su operación. Construimos la puerta de México al mundo. Nuevo Aeropuerto Internacional de México.